suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido de ayer del barcelona se empate con tal mallorca y sobre todo analizando detalladamente ese tropiezo del barça en la isla yo creo que un portero de la calidad sobre todo de la categoría de terstegen no puede regalar dos goles al rival que está bien que juegue con los pies y tal pero tú no puedes regalar los goles eso nos pasa en la champions contra rivales fuertes eliminatorias cruciales y estás al carrer o sea ayer estamos hablando de la liga una competición más larga son muchos más partidos y puedes corregir ese error ganando otros partidos pero ese error de ayer el terstegen dos el primero garrafal te pasa en una eliminatoria de champions son muy pocos partidos y estás fuera xavi debería hablar con él debería decirle que vale también jugar con los pies pero primero el portero tiene que parar el portero tiene que que atajar para los balones y luego pues si puedes jugar bien con los pies cuando no hay peligro cuando está rodeado de delanteros rivales y tal pues vale puedes puedes hacerlo primero tienes que parar y no arriesgar como ha hecho ayer terstegen que nos ha costado por cierto dos puntos y no solamente terstegen obviamente ha habido más culpables en mi opinión en el tropiezo de ayer del barça por ejemplo inigo martínez inigo no tiene nivel es que ayer hemos jugado con tres defensas ayer con índigo en el campo hemos jugado con araújo y dos laterales prácticamente no se le ha visto ninguna acción al central vasco es que parece un jugador amateur si os fijáis en el físico de inigo martínez fijaos en la pierna de inigo es así es que tiene una pierna de un jugador que vamos que de una persona que nunca ha hecho deporte en su vida se le ve que no está que no está en forma no está no tiene cualidades para jugar del barcelona ayer todas las cagadas en defensa venían de su lado de inigo martínez y araújo el pobre recién salido de la lesión todavía al 100% pues con todo con el delantero serbio que es un tanque con el otro con y araújo solo no puede porque jugamos con dos laterales muy ofensivos si a xavi el planteamiento de xavi obliga a balde ya canceló jugar como prácticamente como carrileros y araújo estaba solo ayer he visto hasta críticas a araújo que me parecen muy injustas criticar a araújo ayer recién salió de una lesión y solo porque enigo martínez no estaba no estaba yo para fichar a enigo martínez pues subo a uno del filial y me ahorro dinero luego farán torres cacho farán ayer el protegido de xavi dos ocasiones clarísimas que no falla un delantero top y las mandó a las nubes para eso ponemos a farán de titular para fallar ocasiones claras y no hacer nada mi opinión no ha hecho absolutamente nada más que fallar esas dos ocasiones clarísimas delante del portero solo solo delante del portero y las ha fallado de esas dos ocasiones le van dos y mínimo te mete una mínimo o sea para eso para eso está rotando xavi ferrán no es jugador titular del barça que es jugador de ráfagas como dije ayer un revursivo nada más no puede ser jugador titular no puede jugar titular en el barcelona no tiene nivel ferrán para ser titular en este equipo ferrán puede jugar titular en el betis pero en el barça no en los equipos grandes tampoco ¿se imaginamos a ferrán de titular en el match este city? ¿a que no verdad? y xavi sigue cometiendo el mismo error no aprende xavi no aprende seguimos con lo mismo defensa muy adelantada jugando totalmente desprotegidos ahí en los dos goles el otro segundo del mallorca pues nos ha pillado nos ha pillado la espalda pillado la espalda a los defensas con ínigo ausente con araújo recién salido de la lesión con dos laterales que son prácticamente carrileros suicidio es que yo no entiendo a xavi porque se empeña en jugar desprotegido y repito nos ha costado estar en la champions dos años seguidos con este planteamiento de mierda de xavi es que me da coraje de verdad es que no jugamos protegidos con este hombre es que no sé lo que le pasa siempre lo mismo siempre lo mismo de defensa muy adelantada y nos pillan pero vamos a ver si lo ha dicho ayer mismo un jugador el delantero que no me acuerdo su nombre el delantero serbio del mallorca sabíamos que tenían problemas defensivos sabíamos que jugaban con la defensa muy adelantada que ya nos han pillado el truco a esta gente todos los equipos que jugamos contra ellos ya saben nuestros defectos que xavi no juega protegido juega desprotegido todos los partidos o sea hasta cuando xavi va a jugar con este planteamiento suicida hasta cuando y vienen partidos difíciles y cruciales Sevilla Bilbao o Porto sobre todo en la champions cuidado con ese partido el clásico contra el real madrid etc yo pensaba que xavi ya ha aprendido de su error que nos ha dejado dos años seguidos fuera en la champions league prácticamente fuera de la champions league por estos errores de planteamiento de xavi que teníamos plantilla el año pasado de llegar mínimo a semifinales que el inter de milán que no es equipo mejor que nosotros ha llegado a la final y competió el partido contra el city y no tenían mejor plantilla que nosotros pero claro el inter no juega desprotegido línea defensiva baja como tiene que ser sobre todo en los partidos difíciles cruciales y a jugar pues a ganar mire que me sirve poner la línea defensiva al lado de del portero rival que luego me cogen cada dos por tres y me machacan ¿de qué me sirve a mí? yo creo que no sirve para nada este planteamiento nada más que para estar fuera para que te echen para eso sirve y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora fuentes cercanas al club informan que el barcelona acaba de tomar la decisión de vender a dos cracks en el próximo mes de enero y los motivos son los siguientes naturalmente escribir a Víctor Roque en el mes de enero acabar definitivamente con los problemas económicos del club pero sobre todo cerrar el fichaje del crack que más desea Xavi en estos momentos es más las mismas fuentes afirman que el tenedor del barcelona cree que con este fichaje el barça puede ganar la Champions League perfectamente y me estoy refiriendo al probablemente mejor volante del mundo el todavía jugador del Bayern Múnich el internacional alemán Kimmich como sabemos Kimmich no está a gusto con Thomas Tuchel y va a forzar su salida en el próximo mercado invernal y ahora viene lo más bueno los dos cracks que ya ha decidido el Barcelona traspasar en el próximo mes de enero estos son Farrán Torres Arteta lo quiere en el Arsenal y Pedri al PSG por una cifra que rondaría los 110 millones de euros el barça espera ingresar mínimo 150 millones de euros por estos dos jugadores en el próximo mes de enero estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos